El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón cuestionaron la administración de Bogotá por los bajos resultados en la disminución de homicidios y hurtos en la capital del país. El presidente Santos cuestionó las acciones del distrito para disminuir los homicidios y el hurto. Me da pena decir que aquí en Bogotá no nos ha ido tan bien en algún tipo de delitos que estaban dentro del plan de choque, el hurto a personas ha aumentado, el homicidio ha aumentado. El ministro de Defensa también llamó la atención por los resultados en la capital. Las cifras de seguridad en Bogotá no son muy buenas, uno puede entender la reacción de la gente porque no estamos progresando como si estamos progresando en otras ciudades. El presidente llamó la atención de los ciudadanos para que usen responsablemente la pólvora en estas fechas navideñas.